Hoy vamos a hablar de uno de los equipos que más os está gustando en este mercado de fichajes, por supuesto, sí, vamos a hablar de a qué aspira el Monza de Berlusconi de Adriano Galeani, comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas, yo soy Calcio, grazie, ragazzi, forza, soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en esta semana de mercado de fichajes que arranca ahora, que sigue avanzando cada vez que da menos para el arranque de la Serie A, ya vendrán, por supuesto, las predicciones, ya vendrán muchas cositas que empezaremos a sacar antes del día 13 de agosto, que es cuando arranca la Serie A, pero José Cabrera de un equipo, el Monza de Berlusconi, el Monza de Adriano Galeani, que está dejando muchas cosas en el mercado, que la gente está emocionada, muy emocionada con algunas expectativas de cara a este equipo, pero hay que decirle a todo el mundo que, por supuesto, al Monza y el resto de la Serie A la pueden seguir en OneFootball, aquí debajo, botoncito, por supuesto, o R en la descripción, la aplicación que yo recomendaría a todo aquel que me pregunte, oye, necesito una aplicación para seguir el mundo del fútbol, OneFootball. Totalmente. Es una aplicación en la que pueden encontrar todo y además absolutamente gratis, todo por aquí debajo. Y también gratis es hablar del Monza, Irati, porque la verdad es que precisamente ellos no es que estén consiguiendo muchas cosas gratis, porque están haciendo un gran desembolso, pero, madre mía, cómo han revolucionado el mercado del Monza, que incluso yo creo que está animando mucho el mercado. Los de la parte de arriba, el Inter se ha movido muy rápido, la Juventus se ha movido rápido también, el Milan, pero son equipos que están mirando hacia afuera, mientras que el Monza está animando el mercado italiano por abajo y por mitad de la tabla. Sí, me acuerdo, cuando están en la pelea por ascender, había muchos equipos míticos que también podían subir, como por ejemplo el Pisa, que molaba verlo en Serie A, pero ya lo habíamos avisado. El Monza, en el caso de que llegue, luego habrá que ver qué es lo que pasa, pero va a agitar el mercado seguro, porque tiene a dos personajes que están por aquí de abajo, que son Berlusconi y Galiani, que, bueno, pues sabemos de lo que son capaces, porque ya lo demostraron en el Milan. Pero bueno, para ubicarnos un poquito, recordamos que tenemos un vídeo en el canal, o varios vídeos en el canal del Monza, ponéis MonzaSoyCalchi, os sale mucho contenido en el buscador de YouTube, en el que podéis conocer un poco la historia del club, todo lo que han hecho estos dos hombres y tal y cual, desde que llegaron en 2018, pero para que os hagáis una idea, su primera temporada en Serie A, la primera temporada de la historia del Monza en Serie A, pese a que es un equipo que ha estado muchísimos años en Serie B, nunca antes había estado en Serie A, de hecho el año pasado se presentó en Serie B, siendo el equipo que más veces había estado en Serie B sin estar nunca en Serie A. José consiguió el ascenso para ganar al Pisa en la final del playoff, y a priori, sin embargo, pese a que fue el último en ascender, ahora mismo diríamos que es el equipo con más opciones de salvarse por delante de los otros dos ascendidos, que son Leche y Cremonese. Sí, ha habido una inversión muy grande, y eso le ha convertido en el equipo favorito dentro de los recién ascendidos, a quedar más arriba o por lo menos a quedarse en la Serie A. Yo creo que ha sido un equipo que, bueno, mostraba muchas cosas en la Serie B, también teníamos el precedente de cuando subió de Serie C a Serie B, que hizo una especie de all-star, fichando a muchos jugadores importantes de, importantes equipos de la Serie B, valga la redundancia, también añadió en ese momento a Prince Baten y a Armario Balotelli, y ahora vemos una inversión totalmente distinta, una inversión, yo creo que más sana en ese sentido, porque no le salió bien ese primer proyecto, y es una inversión que, oye, pues ya por lo menos ha dejado fichajes importantes, fichajes trascendentes, pero es que, ir a ti, Perlusconi se ha dejado ya 116,4 millones de euros en todo lo que tiene que ver con el Monza, fichajes, salarios y infraestructuras en absolutamente todo. Sí, y sin contar este fichaje, sin contar este mercado, que eso luego lo podremos analizar añadido, pero se supone, según los balances y demás, que desde que llegó ha tenido unas pérdidas de 70 millones de euros, con todo lo que ha invertido, todas las reformas que ha hecho y demás, por lo tanto, digamos que no es un proyecto que le vaya a dar beneficios, ni mucho menos, sino que está invirtiendo, sabiendo que está gastando más de lo que ingresa. Hay que decir que este mercado de fichajes de 2022, por ahora, pese a los muchos nombres que ha habido, se ha gastado únicamente en torno a 8 millones y medio de euros, solamente, porque estamos hablando de que hay muchos jugadores que llegan cedidos con opción, cedidos con obligación de compra. Jugadores, además, que ya sin contar los que se compraron, digamos, del pasado, cedidos que estaban comprometidos con la opción de compra, que ahora hablaremos, sino jugadores nuevos que no habían estado en plantilla del Monza, por ahora solo ha gastado 8 millones y medio de euros. Ahora, en el momento en el que consigan la permanencia el año que viene, si es que la consiguen, el desembolso automático va a ser muy, muy grande, y eso lo comentaremos a continuación, pero, José, vamos a hablar de que, oye, si contamos los fichajes, se está hablando de muchos, pero hay otros tantos que se han comprado ya, que ya estaban obligados a comprarse tras el ascenso, y son muchos jugadores. Se habían comprometido, estábamos diciendo que esta temporada, de momento, no se han dejado mucho porque se habían comprometido en el futuro a pagar esos fichajes. Es algo que también hicieron el año pasado y los anteriores, ¿no? Vemos a Di Gregorio, por ejemplo, el guardameta titular de los últimos años, 4 millones de euros al Inter, y que parece que va a ser el suplente de uno de los fichajes, yo creo que más flagrantes de los que se han producido ahora mismo, esa temporada, como es que el año. Y luego también otras cosas, como por ejemplo, Leonardo Mancuso, 3 millones al Empoli, aunque parece que se va al como, con Cesc Fabregas, luego Pedro Pereira, 2,5 millones al Benfica, Valentín Antov, 2 millones al CSK de Sofía, aunque no haya jugado prácticamente nada, Matia Balotti, todavía no se sabe el precio, pero es verdad que es uno de los jugadores que va a acabar siendo propiedad del Monza, aunque no se descarta una salida. Colpani, Betela, 10, 12 millones al Atalanta, que también son dos jugadores que prometen mucho. Al final estamos hablando de que se repite esa fórmula, fórmula que recuerda también un poquito al Milan de Maldini y de Massara, y es que está haciendo una inversión importante, pero a eso hay que sumarle a lo que se ha comprometido de cara a la temporada que viene a pagar, A mí personalmente no sé si es la mejor forma de trabajar o no, porque fíjate, ahora mismo te has encontrado con jugadores en muchos casos de estos que fueron importantes en el ascenso, pero te has gastado más de 20 millones de euros en comprar a jugadores que ahora no vas a necesitar para la Serie A, la mayoría no cuentan, y van a tener que tener salida. Por lo tanto estamos viendo que van a hacer lo mismo de cara a la próxima temporada, jugadores que se comprometen a pagar una obligación de compra, pero habrá que ver si es la obligación de compra, que en algunos casos de 10-12 millones de euros, pues luego en junio del año que viene dices, joder, ¿para qué hice esto? Ahora no me quiero gastar ese dinero, pero lo tienes que pagar sí o sí porque te comprometiste y lo firmaste. Pero esos hombres son, bueno, Andera Carboni, un traspaso desde el Cayeri, 4 millones de euros directamente, Caprari, ojo a Caprari, 3 millones de euros de cesión más 9 millones de euros de obligación de compra, Craño, un millón de cesión más 6 millones de euros de obligación de compra, Sensi cedido sin opción de compra, Ranocchia como agente libre, Andera Ranocchia, el central del Inter, Mateo Pesina es una cesión con obligación de compra que ronda los 14 millones de euros, Filippo Ranocchia llega desde la Juve, sin saber muy bien las cifras, pero cegido con opción de compra y la Juve se guarda una opción de recompra, lo Ranocchia justo antes, y Samuel Evirindeli llega desde el PISA por millón y medio de euros. ¿Se han gastado o se van a gastar, sin contamos las supuestas obligaciones de compra de una permanencia que teóricamente está más o menos asegurada, 35 millones de euros? Y todavía quedan cosas, ¿eh? Sí, porque están en operaciones como la Andera Petaña, que podrían ser otros 15 millones de euros, ha sonado Guantalo Villar, ha sonado William Carballo, estamos hablando de que han sonado muchos nombres. Yo creo que aquí vemos un poco el ejemplo de lo que comentábamos en el canal durante todos estos meses, ¿no? En Italia los grandes se están aprovechando del decreto de Crescita, están mirando al extranjero para poder fichar. Entonces, dentro de ese dinero, que se están dejando en el extranjero, no se dejan mucho dinero en los clubes de la Serie A, o incluso en las grandes apariciones de la Serie B, y ha tenido que llegar el Monza para desbloquear un poco esto. Veamos un craño que estaba pidiendo jugar ya Europa cuanto antes, sin embargo, entre que el Callari pedía mucho dinero y que los grandes preferían mirar a Ruy Patricio, a fichajes un poquito más internacionales, a fichajes un poco más asegurados, como por ejemplo Pepe Reina, era el Alaccio, otros guardametas, pues al final el Monza se ha aprovechado de todo ese bloqueo que producen los grandes, se ha llevado a mejores jugadores, o jugadores que ya sobresalían en sus equipos, en mitad baja de la tabla, o que ya eran revelaciones de la Serie B, y yo creo que están haciendo un... Bueno, no me gusta decir aquí All-Star, como sí que hicieron en la Serie B, pero sí que han hecho unos fichajes muy importantes para un equipo de mitad baja de la tabla, y más para ellos, que es un recién ascendido, ni siquiera un equipo de mitad baja de la tabla. Claro, si tú lo piensas, Cranio es el mejor portero fuera del Top 8 junto a Vicario, Virindeli, mejor lateral derecho de la Serie B, Caprari, mejor jugador fuera del Top 8, posiblemente junto a Domenico Berardi, por el rendimiento que dio la temporada pasada, Ranocchi, una de las grandes promesas de Italia Sub-21, bueno, Pessina, campeón de Europa el año pasado, quiero decirte que este año tiene una mala temporada, pero campeón de Europa el año pasado, quiero decir que sí, que han dado un paso adelante evidente, y han fichado jugadores de mucha calidad. Lo que pasa que si te parece, dibujamos un once ahora, que vais a ver ahí sobre la pantalla, y es verdad que queda un once interesante, pero ahora luego hablamos respecto a los objetivos, sería, mantenemos el 3-5-2 de Giovanni Stropa, porque ya pues parece imposible que lo vaya a cambiar, viendo a este técnico, Craño, Carboni, Ranocchia, y dibujamos a Carlos Augusto, a lo mejor como central zurdo, porque ya ha venido jugando ahí, Carreiros, Virindeli, y D'Alessandro por la izquierda, o Molina, luego centro del campo, tendríamos dudas, ¿no? Porque se supone que el reyista, viendo lo que hay, puede ser Sensi, mientras que Pessina puede estar en un interior, y Caprari en un interior, barra media punta en el otro costado, con Filippo Ranocchia entrando, si Sensi no para de lesionarse, que no es nada descartable, y arriba contando con el fichaje, Petaña y Dani Mota, es un once muy interesante, pero ahora debatimos, ¿para qué da este once? También tengo una cosa, si hay una duda en torno a todo esto, una duda es en el entrenador, Giovanni Stropa, que en C-Seriebe ha hecho un muy buen trabajo, porque ha subido el Monza, ha subido el Crotone, pero claro, el salto a la serie es el salto a la serie. Totalmente, al final es un entrenador también, que no se mueve del 3-5-2, que estará haciendo un equipo, que no sé yo, porque Caprari es uno de los mejores extremos, como decías, por Adelto Cocho junto a Berardi, pero, ¿qué encaje tendrá? ¿Le pondrá en el sitio de Junior Mesías, como hacía en su momento con él? Media punta, ¿no? Sí. Claro, dentro del 3-5-2, en el centro del campo, pero que luego se pone a como media punta, o realmente le pondrá en la parte de arriba, como se buscaba lo de Adam Nounas, y llega a Petaña, para solo ser un revulsivo, o para pelear el sitio con Dani Mota. Al final son muchas dudas, pero al final también le están dando grandes jugadores, y a ver cómo lo acaba dirigiendo esto, ¿no? Porque en el Corotone vimos que incluso cuando se fue él, se vio un equipo más alegre, un equipo que sumó más puntos, y un equipo que nunca llegó a soñar por la permanencia, pero que sí que jugaba mejor. Vamos a ver hasta dónde está este entrenador, él decía, a mí si me traen a los jugadores, vamos a ver hasta dónde podemos pelear, pero también habrá que ver si él es capaz de llevar a este nivel. Pero el caso es que yo creo que vemos un sistema, unos jugadores, que yo creo que dan para pelear por ese top 10. Yo creo que hay equipos como el Sassuolo, que tiene lo futbolístico, pero le ha fallado lo mental. Tenemos al Torino, el Verona siempre está ahí, pero ha cambiado de entrenador. Vamos a ver, Chofi solo ha estado unos meses en Udinese, vamos a ver si es fiable. Yo creo que el Monza se acaba siendo fiable, con todos los altibajos que hay en esa mitad baja de la tabla, con un Bolonia que no revaloriza, aunque con la llegada de Sartori parece que puede hacerlo. Va a estar una pelea muy dura, pero una pelea en la que yo creo que se puede presentar. Más que nada porque también, por ejemplo, el Torino, que yo creo que es uno de los grandes favoritos por entrenador, a estar en ese top 10 o décima, un décima plaza, no tiene a los jugadores, en mi opinión, para poder pelear por esa posición. Así que vamos a ver, siempre parece que hay un nivel altísimo en esas posiciones, al principio de las temporadas, pero luego a la hora de la verdad están los de siempre, solo hay que ver al Verona, que es un equipo que, oye, trabaja de manera regular, trabaja bien, y siempre está ahí, noveno décimo, undécimo. Sí, 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 totalmente. A ver, el objetivo de la Bicho Caldani tiene que ser del top 10, más allá del top 8 sería todo un absoluto milagro, si consigue meterse. Más que nada, porque es que, incluso, José, tú repasas a los jugadores, y tampoco hay argumentos para romper el top 8, quiero decirte, es que solo hay 11, no hay fondo de armario, no hay plantilla, como le pasa a otros equipos que están por detrás, evidentemente Verona, Sassuolo, Torino y demás, pero es que no hay jugadores para, o sea, no hay jugadores que digas tú de aquí, ¿cuáles serían titulares en la Fiore? ¿Cuáles serían titulares en la Atalanta? A lo mejor te sale un Caprari, te sale algún otro nombre, pero tampoco hay muchos más, o sea, no hay mejor equipo que los que están por encima, ni de broma, luego todo puede ocurrir en el mundo del fútbol, y todo puede sorprender, pero no hay para más. He dicho, el top 10 tiene que ser el objetivo, al menos salvarse de forma muy tranquila, y asentar la plantilla de cara a próximas temporadas, veremos qué pasa con Estropa, que ya lo echaron del crotón, le recordemos a mitad de temporada, y luego llegó Cosmi, que hizo jugar al equipo mucho mejor de lo que había hecho Estropa, pero bueno, no sé qué esperanzas tienes tú, lo he dicho, ¿no? Top 10, y asentar un proyecto después de su, recordemos, primera temporada de su historia en serie. Sí, a ver, una cosa es la Fiorentina, que aparte de tener buenos nombres, porque, hombre, si vemos esto en una Fiorentina, yo creo que la Fiorentina tiene jugadores como Milenkovic, como Iconé, como Nico González, en su momento Tuvalovic, Arbate Ayukajovic, mucha tela, ¿no? Pero es verdad que yo creo que vemos más un equipo de entrenador, un equipo, el Torino de Juric, no era tampoco un equipo que tuviera muchísimos jugadores que pudieran brillar, ¿no? Tenía 5 o 6 jugadores que eran muy top, pero el resto, sobre todo el fondo de armario, no era del todo bueno. Entonces, yo creo que aquí depende más de los entrenadores a veces que de los jugadores. Y vimos la temporada pasada un comienzo muy malo, la mitad de temporada, la primera mitad es malísimo del Monza, decimotercera posición, decimocuarta, es un juego más feo, es verdad que luego se puso mucho las pilas metiendo la segunda vuelta, en muchísimos goles, y recibiendo muy pocos, pero es un equipo más completo en las áreas que realmente de juego bonito, y eso me deja también muchas dudas, ¿no? De una liga, una Serie A que se juega totalmente distinto. La Serie B muchas veces sigue siendo esta Serie A que llevas hace unos años, un poquito más aburrida. Esta Serie A es distinta, es de juego frenético, de intercambio de golpes, y vamos a ver si Estrofa está preparado para eso, porque ya demostró que con su protone, ¿no? No, totalmente, totalmente no estaba. Veremos qué pasa de todas formas de aquí a final de mercado, si llega algún nombre más para el Monza, que parece que presumiblemente sí, y a ver cómo jugadores que todavía tienen la duda rinden, ¿no? El caso de Andréa Ranocchia, presumimos que va a ser líder de la defensa, pero es que a lo mejor, si no jugaba en el Inter era por algo, aunque es evidente, el salto de distancia del Inter al propio Monza, Sensi es una absoluta incógnita, saber si va a rendir o se va a pasar la temporada lesionados, difícil saber si Pessina va a recuperar el nivel o no, es decir, hay muchos interrogantes, en tanto en cuanto hay muchos futbolistas que no sabemos qué rendimiento van a dar, y a ver qué tal también es Sassuolo, por ejemplo, que va a perder a Scamac, a que mañana veremos de su marcha al West Ham, va a tener 40 millones de euros, que va a invertir, si pierde a Raspador y que lo puede perder a Frates, y va a invertir y va a fichar más, quiero decir que a lo mejor Sassuolo, pese a las bajas, vuelve a estar por delante del resto, porque es un equipo que sabemos que ficha también realmente bien, pero bueno, chicos, dejadnos vuestra opinión aquí debajo, vuestro comentario, ya sabéis, aquí debajo, en la cajita de comentarios, dejadnos vuestra opinión sobre cualquier tema relativo al Monza, pero es muy importante suscribiros al canal, activar la campanita, y darle like a este vídeo.